Vamos a temas políticos. La ex senadora Lorna Soto será ratificada esta tarde como nueva presidenta del partido Nuevo Progresista en Canóvanas, actividad en la que participará su padre, él aún alcalde José Chemo Soto. Soto tomará posesión de la poltrona municipal tan pronto sea efectiva. La renuncia de Chemo Soto, dimisión que él mismo pautó, para el próximo 30 de junio. Un hermano de Lorna, José Ramón, quería sustituir a su padre, pero al final desistió.